Que por cierto, pues sí, hablando del tema, Ana María Alvarado le dice a María Esther justo en su video, pues de que había visto el programa de nosotros, y vio cuando yo le pregunté sobre el caso de Maxime Anita, esta demanda, y Ana María le dice que bueno, se había quedado con la duda. Para eso le habló, eh. Sácame de la duda. ¿Cómo me va a ir? Y ya después me dices al de la Trevi. Y se ahorró la consulta. Se ahorró la consulta, claro. Mira que viva. Y entonces Anita le dice, a ver, sácame de la duda porque aquí en el programa, María Esther dijo, es que Ana María hizo las cosas mal en un inicio. Y entonces quedó así con mucha ambigüedad, ¿no? Y ahora que le vuelve a sacar el tarot en su canal, le dice que lo que sucede es que no se aseguró de tener por contrato, ¿no? Su relación laboral con Maxime. Desde el inicio. Fue así como que de palabrita. Claro. Y sobre todo asegurarse de que su antigüedad, pues estuviera corriendo, ¿no? Esos treinta y tantos años que estuvo con ella. A pesar de que la hemos visto en la radio y en la tele de esos treinta y tantos años, aún así la tiene complicada. Aún así. Porque no hay papelito. Correcto. Y entonces le dice a María Esther que el proceso legal. Claro, podría estar haciendo su servicio social, digamos. Ándale, sí. Treinta años. Treinta años. Este, y María Esther, pues le volvió a salir lo mismo que ya le había salido aquí. El proceso legal es muy largo, que sí tiene posibilidades de ganar a Ana María, pero la posibilidad de ganar de Ana María tiene que ver con la tenacidad y tiene que ver con la constancia en el caso. O sea, Ana María no lo puede soltar porque no le va a venir el triunfo así como muy gratuitamente hablando. Oye, pero no será mejor que lo suelte de aquí a tantos años. ¿Cuánto va a gastar en abogados? Ya lo que le den ya va a ser para los abogados. Y el estrés. Y el estrés. Y yo creo que sobre todo, Anita, que ha tenido problemas, que su salud se ha comprometido en varias ocasiones, el estrés constante de ir a los juzgados, de estar a ser horrible. Bueno. Enfrentarse al enemigo, ¿no? Correcto. Y a alguien que además quisiste mucho en su momento. Pero dices que a Maxine ya no, pues ahora. Ah, y entonces le sale en el tarot. María Esther le dice, oye, pero aquí ya no me sale Maxine. Y tu enfrentamiento realmente va a estar con un hombre, no con Maxine. Hay un hombre que es el que va a estar moviendo todos los hilos y que es el que le está diciendo a Maxine Goodside, de tú ya no te metas, yo me encargo. Y pues todo indica que es obviamente Fernando Iriarte, hijo de Maxine Goodside, ex marido de Maite de Pandora, ex marido de Yuri, a quien estamos viendo en pantalla. Él es Fernando Iriarte y es quien estaría detrás de la historia de Maxine y Ana María y que realmente Maxine ya ni tiene que ver. Porque él es el que le maneja las compañías. Sí, él es el que se hace cargo de las compañías. Maxine de alguna manera va, conduce su programa, pero administrativamente hablando, ahora sí que quien tiene todo el poder pues es Fernando Iriarte. Entonces, según es lo que le salió en el tarot, pero le dijo claramente María Esther a Ana María que esto era un maratón, que no era una carrera, era un maratón. O sea, lleva varios añitos. ¿Cuánto lleva ya? Uno. Lleva uno, exactamente un año. Se cumplió un año en este... Que bueno, a lo mejor ya ves que tardó varias semanas en poner la demanda, pero de cuando la corrieron fue en enero. Y ponle tú que la puso la demanda como en febrero. Lleva un año. Bueno, pero con el caso lleva... Pero al menos yo creo que se va a aventar otro. Y se me hace poquito. Y puede ser, yo digo que estos casos cuando son muy complicados pueden tardar hasta tres años. Cuando es más fácil y la compañía dice, ay sí, ya te voy, ya me conviene más parar esto, pues dura meses. Pero cuando no, puede durar como tres años más o menos en lo que tarda en resolverse. Entonces, Ana María Alvarado, y según lo que dice, o por lo que yo le entendí, no va a recuperar todo lo que pide, ¿eh? Va a tener que llegar a un acuerdo. O sea, va a ser un porcentaje de lo que se dice que le toca. Pues sí. Es que también está padre decir gané, gané la demanda, le gané a la reina de la radio. Pues sobre todo que es lo justo. Al menos desde mi punto de vista, sí es justo. Porque nosotros la vimos laborar, la vimos trabajar. Fuimos testigos de esto. Si te despiden, como fue el caso, mereces una liquidación. Y sobre todo que las compañías pueden ser muy mañosas, ¿no? Y entonces dicen, es que estabas por honorarios o es que esto. O lo que sea, pero estaba trabajando. Yo según lo que sé, una persona que va por un tiempo así muy largo, un periodo ya muy largo, va a trabajar a una compañía, a un programa o lo que sea, ya es tu empleado. Entonces, por más que se quieran amparar bajo el término de son, es por honorarios. Si eres independiente, sí, pero llevas 30 años con ella. O sea, no manches. Era tu empleada, ¿no? Sí, hombre. Dice el Jorge Rodríguez. Saludos, Alex. Producer, felicitan a mi padre que ayer estuve cumpleaños, 66 añitos. Se llama Isaac Rodríguez. Hola, Isaac. ¡Feliz cumpleaños! Felicidades. Feliz cumpleaños. Oye, y ya nos vamos a la segunda transmisión, porque esto no para, esto no se detiene. Erika Buenfil, saca las garras y les diremos por qué. Tenemos muchas historias más, muy polémicas. Le van a dar click al cuadrito, Jesús. Aquí, donde diga reproducir ahora. Cuadrito, reproducir ahora. Y los de Facebook solamente tienen que volver a entrar. Vámonos. Regresamos.